Pero, ¿qué me dice Magui? ¿Quién quiere bailar? ¿Cómo? ¿Quién quiere bailar? No entiendo A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no veo nada, no sé qué pasa ¡Ay no! ¡Me muero! ¡Lo amamos! ¡Qué pequeño! ¡Dame la vueltita, la vueltita! ¡Mirá, Jocas! ¡Mirá, Jocas! ¡Mirá vos, Diego! Este es el verdadero Jocas Baitarín No le das nada con Jocas ¿Se dan cuenta de dónde salió? Estamos con Rubén Jocas ¿Se dan cuenta de que soy un tronco, no? Padre de nuestro No, para pedir perdón No, 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 este momento no es para pedir perdón Es para pedir permiso Y tirarse los pasos Y también estamos con José Ripoll Los dos van a estar rumbo A Paraná mañana Mañana a 5 de la mañana van a estar viajando Por este Panamericano de Maxi Basketball Y además de bailar Queremos conversar con ellos Sobre cómo se están preparando De cara a este Panamericano Que se aplazó dos años Sí, iba a ser jugado primero en el 2020 Y bueno, debido al tema del COVID y demás Se fue repostergando, repostergando Hasta que al final Bueno, hubo humo blanco Y se juega ahora a partir del 18 de marzo Hasta el 26 Donde jugaremos con equipos de toda América Latina ¿Cuál es el equipo ese al que no les gustaría enfrentarse en una primera instancia? Ni a Brasil, ni a Estados Unidos, por ejemplo Por ejemplo Porque andan muy bien Andan muy bien, sí, sí, sí Ellos conservan sus viejos rasgos Y viejos jugadores que juegan tan bien como para nuestra edad como ahora, ¿no? Ustedes recién me comentaban que hace tiempo ya que están involucrados con el básquetbol, ¿no? ¿Cuándo arrancaron, José? Yo arranqué en 1994 El año de mi nacimiento, mirá El año de tu nacimiento, bueno A partir de ahí estuve en diversos países de Europa y en América también Es decir, Panamericanos y Mundiales Donde jugamos contra gente de todos lados Y la verdad que Uruguay ha obtenido muy buenos logros en todos esos campeonatos Y bueno, esperamos que el Panamericano, que es de menor exigencia que un Mundial, lógicamente Ahora, evidentemente, la serie es complicada porque está Brasil, está Argentina y está México México A Es decir, el Fistur, si bien todavía no lo tenemos Esperemos no chocar con Brasil de entrada Porque si tenemos alguna chance de ganar algún partido Eventualmente ir a alguna semifinal o final con Brasil es lo que nos puede acercar al campeonato Esa es la realidad ¿Cuántos jugadores van a estar viajando mañana? 12 12, sí Debo, aclarando un poquito lo que decía José Salimos campeones Panamericanos la última vez en Costa Rica ¿En qué año? En el 2015 Ah, guau Así que esa fue el sumo, una final imperdible, impresionante ¿Y estos dos años de pandemia han dejado suspendido el tema de Maxi Basket o han continuado con los entrenamientos? No, el gimnasio estuvo cerrado en un tiempo, durante un tiempo Pero nosotros siempre nos hemos seguido moviendo Y bueno, estamos acá en esta canchita que es nuestra parte B El gimnasio nuestro es nuestra casa y es donde vamos siempre Nosotros practicamos martes y viernes Tradicionalmente jugamos dos horas Y bueno, los días que no vamos al gimnasio Nos movemos en otros lados como esta cancha que está divina Y en estos momentos que están de cara ya al Panamericano ¿Entrenan también martes y viernes o se suman más días a la semana? No, lo que hemos hecho, algún partido amistoso para complementar eso Lo que pasa que la unión de veteranos ha crecido tanto Que a veces es difícil conseguir horarios allá en el gimnasio de los veteranos Y esto también es un llamado a todos aquellos que quieran ir y sumarse a este movimiento Porque en realidad el movimiento de veteranos de básquetbol es único en el Uruguay Es decir, le da oportunidad a gente que ha jugado profesionalmente A los que no han jugado profesionalmente Les interesa y se puede viajar en forma anual Ya les digo, un año se juega un Panamericano Este año hay un campeonato en Málaga también Y el año que viene en Orlando es el Mundial Uruguay es el único país que tiene un gimnasio propio dedicado al Maxi Basket Y eso es importante, el único país del mundo Impresionante, ¿y cuántas delegaciones entrenan en ese gimnasio? No, delegaciones prácticamente hay horarios establecidos Y entonces es un esquema de un calendario Y cada uno sabe el día que tiene que ir y el día que puede ir Y hay días libres para los cuales cualquier persona que quiera además Por ejemplo del barrio y demás pueden ir Y hay clases de gimnasia también para adultos mayores Hay clases para señoras también Así que digo, se ha logrado amalgamar una cantidad de cosas muy interesantes Dentro de ese gimnasio Además de básquet, ¿tienen alguna otra disciplina que entrenar? Ya te dejo, Coco ¿Entrenan alguna otra cosa? Como por ejemplo, yo veo que muchos jugadores, entrenadores Que van a un Panamericano, un Mundial Las empresas, hacen otras cosas ¿Cómo es acá? No, ahí específicamente es básquetbol Yo lo que quería agregar a lo que dice Rubén muy bien Es que el básquetbol femenino está tomando una gran dimensión Nosotros tenemos varios equipos Yo he viajado con selecciones femeninas ya desde hace, ¿cuánto? Sí, cinco años fácil Por lo menos cinco años Y la verdad que el equipo hoy femenino en varias categorías Tiene muy buenos equipos Está agarrando fuerza Exactamente Te escuchamos, Coquito Bueno, no, este... Antes que nada, felicitaciones Y el mayor de los éxitos, ¿no? Pero saliendo un poquito del básquetbol Ya que tenemos a Rubén ahí, queremos aprovechar Para preguntar cómo es el nene ¿Cómo era el nene deportivamente? Porque ya sabemos que bailando es un tronco Pero bueno, él se jacta de que al básquetbol andaba bien ¿Cómo es? ¿Cómo era el deporte cuando era chico? Andaba bien Bien, casualmente nosotros tuvimos el mismo entrenador insólitamente Yo cuando jugaba en Sporting tenía a Miguel Vicens Y Dieguito tuvo la mala suerte de tener a Miguel Vicens también en hebraica Y entonces, básicamente, él se caracterizaba por tener un bastón Entonces vos te equivocabas en una jugada Y te daba de bastonazo que no sabes lo que era Era aprender o aprender Y la frase de cabecera es Mete, tenés dulce de leche en la sangre Mete, tenés dulce de leche en la sangre Algo de eso Algo de eso Algo de eso Sí, sí, no, pero digo Nos sacó bastante buenos Por lo menos Digo, dentro de lo que Perdón, ¿a vos o a los dos? Camino Nos sacó Nos sacó bastante buenos Dije Me gustaría que Jocas estuviera acá también Ahora que cuenta lo del entrenador y lo bastonazo Capaz que entiendo un poco más todo Pero, ¿siempre fue así de peleador? No, lo que pasa es que Viste, yo qué sé Hijo de tigre O sea que sos peleador vos también Te la cuento así Hijo de tigre Yo también soy peleador Esa es la verdad Bueno, pero por lo menos es buen bailarín, chicos Mandarles un beso grande Y reconocerle A mí la verdad que me da orgullo ¿Qué te parece? Que ellos con 74, 75 años Vayan dos, tres veces por semana A entrenar Es divino Ojalá lleguemos a esa edad Divino Con esa energía En esa energía Sin duda que sí Con estas ganas Este espíritu Porque el espíritu también es muy importante Obviamente No solamente el talento Sin duda Sin duda Van a llegar Digo, las generaciones se van extendiendo Y yo qué sé Digo, los avances médicos Fijate que nosotros Ninguno de nosotros está reconstruido Ninguno de nosotros está reconstruido Estamos más o menos Una buena Y yo qué sé Tenemos alguna nana Alguna rodilla Alguna espada Ah, están bárbaros Bueno, si no le dan robots Si lo primero que le dije fue escuchá Lo primero que le dije a Rubén fue Chicos, ustedes van a dar la nota Los otros van a jugar Y me dijo No, dejame tirar una pelota Así que este es tu momento Este es tu momento también, José Vayan y despídense de esta nota Como más les gusta Muchísimas gracias a los dos Y muchos éxitos Que encaminen un lindo viaje mañana Muchas gracias, Cami Muchas gracias a los chicos del piso A Carla, a Diego Que nos dieron la chance De poder charlar Y bueno Dejame el retorno Y anda a buscar la pelota Esperemos Esperemos volver con algo Tocá el aro por lo menos Gracias Ay, no seas exigente más Que se vayan con la pelota Vayan más Tocá el aro Claro que sí Che, Diego Un capo tu viejo Un fenómeno Escuchá Escuchá Se tiró todos los pasos Ahora va a tirar una pelota Vamos con todo Vamos con todo Jocás Ahí No pasa nada Muy bien Muy bien Qué bien Qué bueno Qué divertido Bueno, bien Buen futuro también Para Mú Por supuesto Ya te veo ahí Participando Era bueno Era bueno Jocás Bueno, vamos